Tenemos que recordar que hace justo 69 años, en la medianoche del 8 al 9 de mayo de 1945, terminaba en Europa la Segunda Guerra Mundial, con la rendición incondicional de la Alemania nazi. Y terminaba así una de las carnicerías más espantosas de la historia. ¿Cómo es posible que Europa, el lugar más civilizado del mundo, el sitio donde ha nacido la civilización más rica de la historia, haya sido el campo de las batallas más sangrientas de la humanidad? Y fueron algunas de las personalidades y de los políticos europeos más conscientes los que tomaron la iniciativa de estudiar y reflexionar qué habría que hacer para que de una vez por todas los europeos dijeran nunca más, nunca más un enfrentamiento entre europeos. Y ahí nació la idea de crear unas instituciones de colaboración entre los países europeos que impidieran más guerras fratricidas. Y es, sin duda alguna, una de las ideas mejores que se han dado en la historia de Europa. Pues al preparar estas elecciones y al ir a votar en estas elecciones, yo creo que es muy importante saber qué es Europa, cuál ha sido la historia de Europa y cómo y por qué se han creado la Unión Europea y sus instituciones. Y yo no me cansaré de repetir, lo ha mencionado Ana, que Europa no es un invento de Monet ni de Schumann ni de los políticos europeos de las últimas décadas, ni por supuesto de los actuales burócratas de Bruselas. ¿Qué va? Europa es el resultado acrisolado de tres fuentes culturales y filosóficas muy profundas. El pensamiento racional y crítico que viene de la Grecia clásica. Los conceptos jurídicos que nacen del derecho romano y que todavía hoy son los que protagonizan nuestro derecho continental. Y, algo que molesta a nuestros adversarios, pero que es cierto, los principios morales que provienen del cristianismo. Como Europa, cuna de la civilización más desarrollada del mundo, ha podido ser también la cuna de los totalitarismos más criminales de la historia y el escenario de las guerras más crueles. 50 millones de muertos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. Más que la población española entera. Bueno, pues hoy, 9 de mayo, podemos festejar que la mayor parte de Europa lleva ya 69 años sin guerras fratricidas entre europeos. Pero no podemos olvidar que todavía hace muy poco un país tan europeo y tan civilizado y tan culto como Yugoslavia saltó hecho pedazos en medio de unas terribles guerras civiles provocadas por los nacionalismos exacerbados ante la impotencia y la parálisis del resto de los muy civilizados países europeos. Ni podemos dejar de pensar en cómo hoy mismo nadie sabe en qué puede acabar el conflicto desatado entre Ucrania y Rusia. Dos países también europeos que comparten también las mismas raíces culturales y filosóficas, pero que están envueltos en un enfrentamiento de consecuencias impredecibles. Para ellos y para todos nosotros, un conflicto en el que también la Unión Europea tiene sus responsabilidades. Defender los valores que definen a esa Europa, que existe no de 1957, no de hace 2000 años. ¿Y cuáles son esos valores? La libertad de los ciudadanos, el Estado de Derecho y el imperio de la ley y la dignidad esencial de todas las personas. Y por supuesto, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No la igualdad de resultados que tanto gusta a nuestros adversarios socialistas, sino la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esas son las columnas sobre las que se ha edificado Europa y ahora lo que hay que hacer es fortalecer esas columnas. Los políticos que más y mejor han trabajado para lograr esa Europa unida, fiel a sus raíces y sin guerras, son los políticos de partidos que provenían de partidos similares al nuestro, del Partido Popular. Eso quizá lo debería tener presente todo el mundo, pero como no es así, pues hay que decirlo. No es más europeísta el que más lo pregona, sino aquel que mejor defiende de verdad los valores que definen a Europa después de sus más de 2000 años de historia. Y en España nos quepa la menor duda de que el partido que mejor ha defendido y defiende los auténticos valores que definen a Europa es el Partido Popular. ¡A votar al Partido Popular!